Tuvo una lesión muscular, así que seguramente por este partido y el próximo estará afuera. A partir de ese momento empezaremos a evaluar partido a partido. ¿Cuál es el análisis, dentro del análisis que hay en cuanto a qué conclusiones han llegado con respecto a estas lesiones centrales que han tenido en qué frecuencia se ha funcionado? Bueno, a ver, la totalidad de las lesiones no han sido musculares exclusivamente. Está el caso de Federico con su rodilla, estaba el caso de Benja con la operación del pubis. Seguramente me está faltando alguno más que no fueron musculares. Y después están las otras, las musculares. Seguramente hay una cuestión multicausal. No hay exclusivamente un detalle en particular que se manifieste de esta manera las lesiones musculares que hemos tenido. E inclusive se han dado en jugadores que han estado desde el primer día este año a jugadores que han llegado más tarde o porque lo contratamos más tarde o porque no participaron de la pretemporada. De todas maneras, somos el equipo que más partidos ha jugado desde que inició la liga. Tenemos un partido cada cuatro días a día de hoy. Y seguramente conforme pase el año también iremos revisando lo sucedido en la pretemporada para ver si también ahí hay algo para modificar. Pero hoy no podemos puntualizar exactamente en una determinada situación. Y lo que tratamos de hacer es minimizar el riesgo de las lesiones, sobre todo siendo exactos en las cargas de cada uno de los entrenamientos. Ahora tenemos partidos con semanas largas y entonces eso ayuda un poco. Así que lo que más esperamos es poder ir recuperándonos a los jugadores de a poco. Yo creo que ya para la semana próxima tanto Leo Campana como Robert Taylor entrenarán a la par del resto. Así que bueno, despacio vamos recuperando jugadores. Bueno, a ver, sucede que a nosotros nos ha tocado jugar una cantidad de partidos y partidos realmente muy importantes y de un torneo muy importante como la Conca Champions exactamente en el inicio de la liga. Esto no fue con la liga transcurrida, con el equipo totalmente conformado. Entonces, bueno, evidentemente hay un esfuerzo en el inicio de la liga que no es normal. Inclusive en otras competencias como la Copa Libertadores, si bien vos tenés una fase de grupo, la fase de grupo permite incluso hasta tener un partido equivocado y aún así vos podés clasificar. Acá empezás ya directamente con Nashville jugando un partido a matar o morir y después de ahí pasás a Monterrey y si estuviera seguido sería a Columbo. Y bueno, la verdad es que empezás con partidos muy fuertes en el inicio de la temporada y eso también tiene un rédito. Pero ahora que Messi está saludable de nuevo, ¿cuáles son los planes para los próximos 8 o 9 años que tenéis? Y antes de la Copa América, ¿cómo se quedó saludable? ¿Y cómo se continúa? Bueno, ahora no hay nada especial con él. Como te dije, nosotros vamos a jugar partidos de fin de semana a fin de semana. Recién creo que tenemos un partido entre semana con Orlando. Evaluaremos llegados esos momentos donde se comprime la cantidad de partidos, pero creo que no hay que analizar un plan especial porque él se está sintiendo bien, está trabajando bien en el día a día. Y bueno, al paso que vamos, seguiremos de la misma manera. Bueno, en ese tema... Let me just considero. Right now we don't have any special plan for him. We, you know, we'll be playing weekend matches for the next few weeks. Maybe we have one mid-week game against Orlando. And for that occasion we'll assess because he'll be a shorter time in the pre-match. But we don't have any, we don't have to analizar any special plan right now for him because he'll be a shorter time in the pre-match. And he'll be a shorter time in the pre-match. Pero entonces, en ese tema, para continuar lo que nos dice, ¿el tema de las rotaciones con Messi de momento no hablamos? No, a ver, cuando uno juega un solo torneo, como nosotros empezamos a jugar a partir de esta semana, y tenemos partidos cada seis o siete días, la verdad es que no hay ningún motivo, a menos que estemos corriendo un riesgo, a menos que haya una situación puntual. En este caso no la hay, entonces no tenemos pensado hoy por hoy hacer ninguna rotación. ¿De qué hable de Matías Rojas? Sí. ¿De qué hable de Matías Rojas? ¿Qué va a ser? No hablo de... Bueno, pero yo no soy el que manejo el mercado, así que no puedo hablar de jugadores que no tenemos. Bueno, eso todavía igual al mercado le faltan seis días, cinco días, ¿no? Más o menos. ¿Pero la página de la MLS lo publicó? Sí, la página de la MLS tendrá que hacerse cargo de la MLS. Don Gerardo, hablando del partido de mañana, no es un privado difícil, pero podemos volver a ver al equipo con una línea de cuatro, ahora que están ya con este torneo y le han preguntado franco, pueden ser los cuatro, los argentinos, Marcelo, Nicolás, y Franco que vuelve de la lesión y ahora con la lesión de hoy, me imagino que se sienta un poco más cómodo. ¿Cómo se construye esa química? Y especialmente con el altero, que es el rey que no habla en español. Bueno, eso es una construcción del día a día. Y de que cada uno, porque el fútbol tiene mucho de la comunicación verbal, pero también tiene mucho de la comunicación gestual. Entonces, todos trataremos de, o estamos tratando de ser los más claros posible a la hora de ejecutar bien la idea, independientemente de qué idioma hablemos. Y, como les dije siempre, ha habido situaciones, indudablemente, donde la línea de tres ha tenido que hacer un salvavidas. Y hay otras veces donde la línea de tres estuvo provocada porque entendíamos que el partido ese puntualmente lo ameritaba. Podemos ver eso, podemos ver la línea de cuatro. En principio, no hay algo que nos obligue a recurrir a un sistema, sino que lo que pueda pasar, por lo menos en este fin de semana, será una cuestión de decisión y de criterio para analizar el rival de turno, que, por cierto, es un rival dificilísimo, con el que hemos jugado partidos muy intensos, muy apretados, donde hemos tenido posibilidades, donde ellos han tenido posibilidades, y esperamos exactamente lo mismo el día de mañana. ¿Se puede empezar a construir un sistema? Sí, pero particularmente creo que no tiene tanta importancia cuál es el sistema. Es decir, uno puede jugar diferentes sistemas. El problema es cuando uno cambia la idea permanentemente. Y nosotros, independientemente del sistema, la idea no la cambiamos. Entonces, después ustedes descubrirán si es línea de tres, si es línea de cinco, si es línea de cuatro. Pero la realidad es que la preocupación seria sería que el equipo juegue a una cosa un sábado, a otra cosa el otro sábado. Y nosotros la idea la tenemos, con errores, con virtudes, y seguimos construyendo a partir de esa idea. ¿Puedes hablar sobre Franco Negri? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es diferente de Jordi? ¿Cómo son los estilos diferentes o qué son similares? Bueno, yo creo que la comparación por ahí no es justa. Franco tiene la carrera que tiene, Jordi construyó una carrera en el nivel más alto. Pero lo bueno de esto es que Franco ha salido de una lesión muy importante. Ha hecho los procesos de reinserción en el fútbol de la mejor manera. Ha jugado minutos en el segundo equipo. Y entonces hoy lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Es decir, él podrá jugar bien o mal, pero la realidad es que se fue insertando en el equipo y ha vuelto a la actividad cumpliendo los plazos que el cuerpo médico nos pedía. ¿Y Noah aún? ¿Por qué él estaba también jugando? Bueno, a veces tiene que ver un poco con las características del rival, con lo que estamos buscando. Es decir, Noah nos ofrece algo diferente a lo que nos puede dar tanto Jordi como Franco. Entonces, en función al rival, veremos cuál es la elección. Pero claro que Noah puede jugar, obviamente, tiene la capacidad de jugar como lateral y fundamentalmente como central. Profe, más allá de la eliminación, ¿está conforme con el rendimiento actual? El otro día creo que hicimos un buen segundo tiempo, sí. Sobre todo para el golpe que fue cuatro días antes, quedar eliminado. Entonces, era una muestra también de carácter. Yo lo valoré, valoré especialmente el resultado. Me parece que era muy importante poder ganar ese partido, pero el rendimiento del segundo tiempo del equipo en el partido con Kansas realmente fue bueno. Y ahora esperamos poder seguir creciendo. Cuando un equipo da muestras de carácter en cuatro días, la verdad es que uno entiende que hay todavía un desarrollo para seguir adelante. Y como digo siempre, antes mencionábamos, el Libre Pase todavía tiene cinco días abierto. Nosotros seguimos activos mientras esto suceda. Y creo incluso que todavía no estamos viendo al equipo con la totalidad de los jugadores disponibles. Por diferentes circunstancias, como hablábamos al principio. Y probablemente esto recién ocurra en julio, fines de julio, porque después tendremos la Copa América y se nos dirán jugadores. Y tendremos el Olímpico y seguramente se nos dirán jugadores. El tema es que el equipo pueda dar respuestas hasta esos momentos justamente para que no nos pase lo del año pasado. Hoy tenemos una cantidad de puntos, si no me equivoco, a diferencia del año pasado, a esta altura son seis puntos más. El equipo está en otra situación en la tabla. Y mientras nosotros podamos sobrellevar esto hasta el momento donde estemos todos disponibles, que es casi el tercio final del torneo, la realidad es que tenemos un futuro que ilusione. ¿Qué tal es la lista de mañana de hoy de lo que usted visualiza? ¿En qué todas las piezas de Santa Cruz y de la Año precisamente de todos? Bueno, yo como te digo, a mí me parece que ahora con la lesión de Jordi, con lo de Fede, probablemente tengamos un mes más por delante hasta tener a los jugadores disponibles, hasta el cierre del libro de pase. Lo que sucede es que inmediatamente viene la Copa América. Seguramente perdemos jugadores. Bien en los Olímpicos, probablemente perdamos jugadores. Y la realidad es que la liga tiene una característica con la cuestión presupuestaria, que cuando lleguemos a diciembre jugando cuatro meses o tres meses y algo con plantel completo, probablemente tengamos que volver a rearmar el plantel del año que viene. Entonces, lo que tiene esta liga es que hay mucho de pensar en el hoy, pero también hay mucho de pensar en el corto y mediano plazo. Es muy probable que en diciembre estemos hablando de jugadores que se han ido y jugadores que tengan que volver. Pero esa es la característica de la liga. En líneas generales no aparecen planteles que se puedan conservar con el mismo núcleo durante cinco, seis o siete años seguidos, porque los presupuestos de los jugadores, de los contratos se van modificando y eso hace que por ahí te tenga que desprender de jugadores.